7 carreras por 2 los Águilas de Mexicali derrotaron a los Mayos de Navajo en este primer juego de la serie Serie 3 encuentros, serie de fin de semana, la última actividad del calendario en esta la primera vuelta de la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico ambos equipos requieren victorias para obtener el mejor posicionamiento para la búsqueda por los puntos de esta primera mitad la actividad ofensiva arrancaba por parte de los Águilas de Mexicali, play de sacrificio de parte de Ramón Ríos en la tercera entrada mientras que CJ Redeford doblete al productor de 2 carreras y de esta manera pone las acciones 3 carreras por 0 en la tercera entrada a favor de Mexicali continuaron sumando gracias al imparable productor de Ramón Ríos en la cuarta entrada y las acciones se ponían 4 carreras por 0 4 carreras por 2, se acercaban los Mayos con este batazo hacia el fondo de Rania Rosarena se acercaban 4 carreras por 2 pero llegaba el emergente, el exmayo ahí está Muñoz, produce par de carreras más los Águilas con una ventaja ya importante Jorge Carrillo con fly de sacrificio del jardín derecho, culminaba el rally de 3 carreras en la septima entrada de esa manera mandaban el juego a la congeladora, 7 carreras por 2 y de esa manera llegó a los 27 Junius Kivetancourt levantaba el guante, capturaba y de esa manera obtenía a los 27 el triunfo para Mexicali en este primer juego de la serie así que para los Águilas una victoria muy necesaria con 2 por jugar en esta primera vuelta y bueno justicia para Peña finalmente consigue su primera victoria en nombre de Eduardo Ortega, Eduardo Mesa se espide Pedro Gutiérrez triunfo para los Águilas de Mexicali sobre los Mayos, primer juego de la serie, 7 carreras por 2 y les recuerdo que cada strike en la vida los trae más cerca de su próximo cuadrangular muy buenas noches